Ok, vamos a pasar a un tema nuevo que se llama sustitución trigonométrica. Noten que no es integración por identidades, es por sustitución trigonométrica. Suenan parecido, pero no lo son. Ok, de hecho este tema depende de la anterior, ok, y ahorita lo van a ver. Bueno, hay, digamos, tres casos. Los casos se detallan aquí. Este es el caso 1, caso 2 y caso 3. Dependiendo de qué se encuentren es si van a utilizar la identidad que está aquí marcada, x es igual a seno de x o tangente o secante, como determinan por el orden de la diferencia de los cuadrados. Cuando la constante a está primero y es una resta, se utiliza seno. Cuando la constante a está después en una resta, se utiliza secante. Y cuando es una suma, se utiliza tangente. Dependiendo de qué se use, seno, tangente o secante, ocuparemos las identidades que presentamos aquí de cuadráticas, ¿no? Bien, para esto, como siempre, no hay nada cómodo en los directos a un ejemplo. En el primero, que vemos ahí, vamos a hacerlo paso a pasito. Nuevamente, vamos a hacerlo primero muy lentamente y después vamos a ir saltando los pasos hasta poderlo hacer de una forma mucho más económica, ¿no? Primero nos damos cuenta que es una resta, ¿sí? Pero que dicha resta tiene al principio a la constante a cuadrada, a cuadrada es 9. Por lo tanto, a es igual a 3, ¿verdad? Y eso quiere decir que X va a ser 3, porque es A, seno de, ay, aquí se me fue, perdón, seno de, qué bueno que lo vi, vamos a corregir aquí, seno de teta. Qué bueno que hasta lo puse con otro color, miren, aprovechando. Y todas estas identidades son con teta. Teta, 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 teta. Que es otro ángulo, no es X, ¿eh? Que es... Vamos a hacer un cambio de variable. Listo, ya. Seno de teta. 3, porque A vale 3, porque A cuadrada vale 9, seno de teta es seno, porque la diferencia primero está la constante y luego está la X. La X está al cuadrado, es importante. El primer número no necesariamente tiene que ser un número que tenga raíz cuadrada. Es más bonito cuando sale así, pero no tiene que ser así, lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Entonces, ya tengo mi identidad maestra, X es igual a 3 seno de teta, ¿ok? Hacemos el de X, 3 coseno teta de teta, ¿verdad? Calculo cuánto es X cuadrada, es 9 seno cuadrado de teta. Uso mi identidad, ¿ok? ¿Cómo la voy a usar? Voy a escribir, a ver, lo que está en la raíz, escuchen, lo que está en la raíz, es decir, esto, 9 menos X cuadrada. Factorizo el 9. Y vean cómo esta identidad está ahí, entonces es 9 coseno cuadrado de teta. ¿Me vieron? Entonces, la integral me queda X cuadrada, esta de aquí es 9 seno cuadrado de teta. De X es esta, me queda 3 coseno teta de teta. ¿Ok? Abajo, raíz cuadrada de 9 menos X cuadrada, que es esto. 9 coseno cuadrado de teta. Y la integral que estaba en X, ahora está toda en teta. ¿Y para qué es esto, prof? Ah, pues vamos a ver. El 9 sale y el 27 de arriba. No lo voy a desarrollar todavía. Me queda seno cuadrado teta coseno teta de teta arriba y abajo, por la raíz, me queda un 3 que sale, 9 raíz cuadrada es 3. El coseno cuadrado de teta, al sacarle raíz, me queda como coseno teta. Y se van. ¿Me vieron? Y estos se van y me queda 9 integral de seno cuadrado teta de teta. Esa integral ya se puede hacer. Y es aquí donde les comentaba que este método está relacionado con el método anterior. Esto es una integral por identidades trigonométricas. Es el caso de seno o de coseno par. Es decir, voy a sustituir una identidad. ¿Cuál identidad? La de un medio de uno menos coseno de dos teta de teta. ¿Verdad? Sale en un medio e integro integral de uno teta. Integral de coseno seno de dos teta sobre dos. Ya está integrada. ¿Ok? ¿Pero cómo se hace? Ahora, yo puedo integrar seno de dos teta y me va a dar coseno de dos teta etcétera, etcétera. Pero, aquí vamos a, antes de hacer, bueno, perdón, discúlpenme ustedes. Ya está integrado coseno de dos teta y me da seno de dos teta. Sin embargo, yo no puedo trabajar con, si me dan, imagínense que teta vale diez, diez grados normales, sexagesimales. Pues aquí sería el seno de veinte, ¿no? Entonces, eso es un problema porque los grados, acuérdense que no se escalan de forma lineal. Yo necesito regresar a teta. No puedo trabajar con dos teta. Necesito trabajar con el ángulo no multiplicado. Entonces, voy a utilizar una identidad que también se las di, que es que esto es dos seno teta coseno teta. Es decir, tengo nueve medios de teta menos seno teta coseno teta por dos, pero como está dividido por dos, ya no lo escribo. ¿Sale? O si quieren, sí, ándale pues, pero se va. Todavía no es la respuesta porque está en teta y la integral original está en x. Entonces, aquí viene algo que quizá han escuchado que es el famoso triangulito. Es una forma de hacerlo, esa es la integral que le llama la integral del triangulito. Triangulito. Entonces, vamos a usar el famoso triangulito. Estoy seguro que hay profesores que no lo usan, yo sí lo uso. Entonces, pongo mi teta en lo rectángulo y con la identidad maestra que es esta, voy a construir mi triángulo como despejo la función trigonométrica. Dice que el seno de teta es igual a x tercios, pero el seno es opuesto sobre adyacente, ¿no? Si yo digo que este es teta puede ser ese o el de arriba, pero yo escojo siempre el de abajo a la izquierda. ¿Por qué? Por maña. Bueno, no por maña, por costumbre. Pues entonces el opuesto es este y el adyacente, no es cierto, el adyacente, el que no sabe trigonometría, es sobre hipotenusa, perdón, sobre hipotenusa, entonces la hipotenusa es tres. Y por Pitágoras, este va a ser nueve menos x cuadrada raíz y quiero que observen cómo esto coincide con esto. ¿Me vieron? Bueno. Ok, entonces yo necesito cambiar todas las tetas a x. ya tengo cuánto vale seno de teta, desde que la despejé ya tengo esta, de aquí saco coseno de teta, pues yo me sé cuáles son, cuál es la equivalencia de coseno en un téngulo rectángulo, es adyacente sobre hipotenusa, raíz de nueve menos x cuadrada sobre tres. y de la misma y de la misma identidad maestra que es esta con el seno despejado, yo sé que teta es igual a arcoseno de x tercios, ¿sale? Entonces ya puedo yo reescribir esto como nueve medios arcoseno de x tercios menos x sobre tres por raíz de nueve menos x tercios sobre tres. Y si me quiero ver todavía más fresa, nueve medios arcoseno de x tercios menos x raíz de nueve menos x tercios sobre nueve más constante. Y esto es la respuesta. Así como la vieron de elaborada, este método es larguito, talachudo y requiere suceso. ¿Ok? Entonces, pues denle una checadita con calma y vamos con otro problemita de estos. Ahora tengo el que ven ustedes a continuación, nueve menos x cuadrada entre x cuadrada. Bueno, se hace igual, pero antes vean que es constante y espérense, a su profe se le olvidó aquí la raíz cuadrada, pero mira, lo ponemos rápido. no menos x cuadrada entre x cuadrada. Ok, entonces, es el caso uno, ¿verdad? Miren, constante menos x cuadrada. ¿Ya vieron? Entonces, volvemos a identificar que a cuadrada es nueve, por lo tanto, a es tres, por lo tanto, x es igual a tres seno de teta, de x es tres coseno teta de teta, ¿no? Y vamos a irnos un poco más rápido. Esto va a ser, perdón, la raíz me va a quedar como nueve menos x cuadrada, lo veo directamente de aquí, ¿no? nueve seno cuadrado de teta. Cuando factorice el nueve, me va a quedar uno menos seno cuadrado, que yo sé que es coseno, entonces me va a quedar nueve coseno cuadrado de teta. Y ya cuando sustituya y saque la raíz, me va a quedar tres coseno teta. El de x me va a quedar tres coseno teta de teta. Y abajo x cuadrada, que lo puedo ver de aquí, elevando al cuadrado me queda nueve, o más bonito si quieren, tres cuadrado coseno, disculpen, coseno cuadrado, porque es este, ¿verdad? No, espérense, espérense, estoy diciendo una mentira, disculpen, 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 es este, perdón, nueve cuadrado seno cuadrado de teta, ¿verdad? Y ya. Entonces, pues, se va, se va, se va, y me queda la integral de coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado teta de teta. Ups. ¿Y esto cómo se hará? Bueno, coseno entre seno es cotangente cuadrada, ¿no? y hay una identidad que espero que todo el mundo se la sepa, que es cosecante cuadrada de teta menos uno de teta. Y eso es la derivada de menos cotangente, bueno, perdón, la integral de cosecante es menos cotangente y la integral de uno pues es teta, ¿no? Ah, pero está en teta y a mí no me sirve. Necesito pasarlo a x. Entonces, con mi sustitución maestra construyo mi triángulo sabiendo que el seno de teta es x tercios, x tercios, nueve menos x cuadrada raíz es el adyacente. Pero ahí no está cotangente, no importa, la cotangente la escribo muy fácil porque la cotangente, si la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente será al revés, será adyacente sobre opuesto, ¿no? Entonces, esto es igual a menos nueve menos x cuadrada raíz entre x menos arcoseno de x tercios más constante. y pues ya no, nada más. Pues sería todo. x opuesto sobre hipotenusa 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 opuesto sobre hipotenusa sería como en el anterior, nueve menos x cuadrado, ¿no? Nada más déjame checo. Sí, está bien. Se confirma. Sí, 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 como no. Y la cotangente, a ver si la tangente es igual a opuesto sobre adyacente pues la cotangente debe ser adyacente entre opuesto adyacente opuesto. Sí, está bien. Está bien. Entonces, ese es el resultado. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Tenemos ese otra vez. Procedemos de la misma manera. a es a cuadrada es 4, este, a es 2, x es igual a 2 tangente de teta porque están sumándose. ¿Ok? De x es 2 secante cuadrada teta de teta. ¿Sale? en la raíz cuadrada lo que va adentro pues sería 4 tangente cuadrada de x más 4, ¿no? Sustituimos. Arriba es de x 2 seno cuadrado teta de teta. Abajo es 4 tangente cuadrada de teta que es el x cuadrada. La raíz de 4 porque factorizamos el 4 y la tangente cuadrada con la identidad que está al principio de este video la tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada de teta. y esto se simplifica que sale el 2 cuartos queda secante cuadrada teta de teta arriba abajo queda tangente cuadrada de teta y la raíz de 4 es 2 que lo sacamos bueno lo dejamos aquí y la raíz de secante cuadrada es secante teta. Entonces simplificamos el 2 se va con el 2 esta secante se va con este cuadrado y me queda un cuarto de la integral de secante teta de teta sobre tangente cuadrada teta ok bueno y esa integral lo que decimos es y eso como se hace entonces como les comenté en el tema anterior cuando no sepamos qué hacer lo escribimos como senos y cosenos secante es 1 entre coseno y 1 entre tangente es cotangente cuadrada ok y la cotangente les recuerdo que es coseno entre seno entonces entonces este 1 entre tangente es cosecante y cosecante es coseno sobre seno entonces este se va con este y me queda coseno teta seno cuadrado teta de teta y creo que este se está veniendo en su examen o una parecida u es igual a seno teta de u es igual a coseno teta de teta esta integral por lo tanto es de u entre u cuadrada o igual a menos 2 de u o igual a menos 1 entre menos 1 o esto o menos 1 entre seno teta ok no nos olvidemos que aquí tenemos el 1 cuarto el 1 cuarto el 1 cuarto el 1 cuarto cuarto no es cierto cuarto cuarto ¿verdad? y ahora otra vez necesitamos nuestro con la identidad maestra despejamos la tangente de teta es igual a x medios armamos nuestro triángulo rectángulo este es x la tangente es opuesto sobre adyacente esto coincide con que es esto ¿ya vieron? y por lo tanto el la cosecante de teta o 1 entre seno como lo quieran escribir si quieren primero sacamos la si quieren primero sacamos el seno de teta que sea más fácil es opuesto sobre hipotenusa por lo tanto la cosecante será al revés volteado x al cuadrado más 4 raíz sobre x o si lo juntamos que se ve más bonito ya estuvo ah y la raíz ¿verdad? entonces ese es el resultado de esa integral se dan cuenta es talacha pero también esa talacha tiene más un poquito más de cerebro entonces pues así es ni modo se dan cuenta que hubo una sustitución aquí hubo varias sustituciones la sustitución esta de aquí pero también hubo esta sustitución auxiliar muy bien vamos a hacer este de aquí el ejercicio 4 que nadie había visto creo lo primero que van a querer hacer o podrían querer hacer es usar este método que es pesado es largo ya lo vieron porque son dos métodos en uno es el de sustitución trigonométrica y el de identidades trigonométricas o por identidades trigonométricas pero no muchachos este se hace por u u es x cuadrada más 4 y du es 2x y du es 2x de x la integral es du medios sobre u a la 1 medio o se hace 1 medio u a la menos 1 medio de u integral se hace 1 medio a la 1 medio por 2 1 medio que le sumamos 1 ¿se acuerdan? o raíz de x cuadrada más 4 más constante entonces tengan cuidado ¿no? así en el examen de este en el siguiente examen les voy a poner pues problemas en donde todavía les digo use el método no sé qué pero en el global así les pongo intégrese ¿no? gracias y si ustedes pues se van por la finta como este y se ponen a hacer el método de sustitución por ¿cómo se llama? el método por sustitución trigonométrica entonces pues no se van a tardar 20 años ¿no? si por el triangulito famoso pues no háganlo por el método más fácil ¿no? entonces tengan mucho cuidado bueno vamos a hacer este método que nos va a ayudar en un poco después para tener una fórmula que nos ayude a a resolver otras integrales y bueno además no se ve para practicar entonces vamos a hacer esta integral considerando que a es un número positivo y mayor a cero entonces debido a la forma que primero está la x x va a ser igual a a pero con secante de teta de x es a secante tangente ¿ok? y lo que va en la raíz es a cuadrada secante cuadrada teta menos a cuadrada o a cuadrada secante cuadrada de teta menos uno y utilizando la identidad que viene como en el recetario que les da al principio eso es a cuadrada tangente cuadrada de teta ¿verdad? por lo tanto la integral les queda como a secante teta tangente teta de teta sobre a tangente teta ¿verdad? se van las tangentes se van las as y me queda la integral de secante teta de teta ¿se vieron? y esa integral ya la vimos el integral del logaritmo de secante teta más tangente teta hay que usar el triángulo con nuestra identidad maestra x es igual a x es igual a secante de teta es igual a x entre a la secante es lo opuesto del coseno es decir el coseno es adyacente sobre hipotenusa esto es hipotenusa entre adyacente por lo tanto esto es a cuadrada menos x perdón esto es hipotenusa menos cateto al cuadrado ahí está ok entonces ya tengo la secante me falta escribir la tangente la tangente de teta es opuesto sobre adyacente y esto me queda logaritmo de x entre a más x el cuadrado más perdón a cuadrada entre a ok como tiene el mismo denominador yo lo puedo juntar en un solo quebrado y escribirlo así pero también por leyes de los logaritmos cuando hay una división recuerden se pueden separar espero que se acuerden y le puedo poner aquí ya el más e pero espérense el logaritmo de a es una constante ¿no? y las constantes acuerdan que una constante 1 que las constantes absorben o sea a otras constantes entonces el resultado para cuando la vea no se queden así como que pasó es este la constante se come al logaritmo de a ok muy bien vamos a ver otro este problema tiene su cosa distinta porque si se dan cuenta la x cuadrada ya no aparece sola entonces hay dos formas de hacerlo que son equivalentes la primera es quitar al 25 factorizándolo es decir voy a tomar la raíz lo voy a escribirla así lo que está dentro de la raíz sigue siendo lo mismo ¿no? si ustedes lo desarrollan se dan cuenta les da 25x cuadrada menos 4 por 25 entre 25 es decir regresan a lo mismo y utilizando las leyes de los exponentes pues esto ok que a su vez es esto ok entonces esta quedaría así un quinto de x entre x cuadrada menos 4 sobre 25 raíz y ya está porque a sería 2 quintos porque a cuadrada es esto ¿no? esto es a cuadrada su raíz pues la raíz de arriba entre la raíz de abajo ¿no? y x sería 2 quintos de secante de teta ¿no? porque es por la forma ¿no? así el orden en el que está y bueno pues ahí procedemos con todo lo que sigue 2 quintos secante teta de teta lo que queda en la raíz cuando hago el x cuadrada menos 4 25 etcétera 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 me quedaría la raíz de 2 quintos perdón me quedaría esto ya sería esto ya sería lo que me quedaría en la raíz una vez cancelada esto iría como resultado ya de la raíz y me quedaría un quinto integral de 2 quintos secante teta de teta sobre 2 quintos tangente teta perdón aquí se me fue la derivada de secante y secante tangente ¿verdad? aquí obviamente me falta también la secante tangente se van las tangentes se van los 2 quintos y me queda un quinto de secante teta integral secante teta de teta o un quinto de logaritmo de secante teta más tangente teta y bueno volvemos a hacer el famoso triangulito con la esta de aquí secante teta es igual a 5x sobre 2 ¿sí? por lo tanto el coseno sería opuesto ¿no es cierto? adyacente sobre hipotenusa sobre hipotenusa bueno realmente sí ¿no? y por pitágoras pues este sería hipotenusa y ya nos queda igualito ¿no? y como lo que quieren es la secante que ya tengo pero quieren también la tangente la tangente de teta perdón sería igual a ahora sí opuesto 25x cuadrada menos 4 sobre adyacente entonces me quedaría un quinto logaritmo de 5x medios más 25x cuadrada menos 4 raíz sobre 2 y siguiendo razonamiento del ejemplo anterior esto es un quinto logaritmo de 5x más 25x cuadrada menos 4 raíz más constante ese 2 se pierde ¿verdad? porque se se queda en el se hace como como un denominador por leyes de los logaritmos sale y lo constante lo absorbe ¿ok? muy bien pues eso sería digamos este este ejemplito ¿no? nada más déjenme ver una cosa que no me gustó por ahí espérenme creo que fue en el ejemplo 2 creo espérenme atentito ejemplo 2 en este a ver espérenme a ver coseno cuadrado sí con tangente sí cosecante sí el triángulo nos queda es que este me lo hice este minuto lo tengo hecho medio feroz cosecante cuadrada menos 1 ajá esto está perfecto luego cuando construyo mi triangulito es que c no es x tercios ajá o sea c es opuesto sobre putenusa y el otro sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado sí esto sería para el triángulo está bien pero según yo sí luego la tangente es opuesto entre adyacente que es x entre 9 menos x cuadrada por lo tanto la cotangente es al revés ajá entonces yo en mis notas lo tengo mal y tengo mal también armado mi triángulo cosa que está muy mal hecho francisco porque mi triangulito lo armé con las patas porque tengo si no está totalmente mal bueno está bien no había dado cuenta de este error horrible en mis notas pero bueno ya me di cuenta entonces ya quedó todo perfecto y vamos a seguirle con este tema para ver otros casos especiales del método gracias